Hola, aquí Betroy Yerof. Seguro ya te diste cuenta de que mi foto de perfil no tiene el azulito ese, el cual siempre fue mi zona, o sea, el avatar que siempre me representó en las redes. Que por cierto, se llamaba Betroy. Míralo, aquí lo tiene, como siempre estuvo. Ahora, ¡zas! Tiene un nuevo diseño, lindo, ¿no? Bueno, ahora olvídate de él. Él ya no es mi avatar, pero sí es parte de una historia que estoy creando, y de paso, Betroy ya no es su nombre, es el mío. Ahora se llamará Vincent. Entonces, ¿ahora te llamarás Vincent y no Betroy? No, 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 no. Yo me sigo llamando Betroy, pero ahora este azulito ya no me representará. Ahora el avatar que me representará será este. Por lo que sí, mi nombre no cambiará ni nada más. Solo que ahora este es mi avatar actual. El personaje que verán como mi persona de ahora en adelante. Por lo pronto eso es todo. Gracias por escuchar y nos vemos en mi siguiente contenido. Bye, bye.